¡Hola! 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 Bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos una vez más a mi canal Pero en este video, en el video del día de hoy, vamos a hacer un análisis de los ojos. Y en el video del día de hoy vamos a chequearte a ver si tienes pios, 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 pios. Acómodate, ponte cómodo o cómoda y relajate. So just relax, get comfortable, relax. Vamos a empezar. I'm not gonna talk too much. Let's get started. So you're telling me that your head is really, 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 really itchy, right? Yeah. So me dices que te come mucho la cabeza, ¿verdad? Okay, so vamos a chequearte a ver si tienes pios, 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 pios. Oh so I'm gonna check if you got some lris, 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 lris. sí, sí, vamos a empezar veo que tienes mucho veo que tienes mucho sí, tienes mucho sí, veo que tienes puedo ver que tienes mucha aquí veo que tienes mucho, mucho, mucho peoritos si no te molesta, yo puedo sacarlos sí, sí, ok great, alright, so just get comfortable, relax and let me do this solo relájate y déjame hacer esto relax, relax, relax relax, relax, relax relax, relax, relax alright I'm gonna move my little friend relax, relax let me do this sí, yo voy a trabajar lo puedo ver que tienes mucha no solo me dice same thing now no se te dé a besar carlos rapidito Blanco, 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 blanco Oh my god, tienes mucho, mucho, mucho Y ya está listo ¡Suscríbete al canal! 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 Alright, a little bit more here Alright, all done Ok, listo So your head is clean now Alright Good Alright, so I hope you guys enjoyed this video Espero que hayan disfrutado este video Don't forget to subscribe to my channel, please Don't forget to subscribe, please Subscribe to my channel, please, please No se les olvide, por favor, suscríbanse a mi canal Por favor, suscríbanse a mi canal Por favor, por favor And that's it guys This was all for today's video Eso fue todo por el video del día de hoy Besotes, los quiero mucho I love you guys Hope you guys have a wonderful night Date, afternoon Whatever you are right now Espero que tengan una feliz noche, un feliz día Lo que sea Que estén a la hora que sea que estén viendo este video Thank you so much to all the people who already subscribed to my channel I appreciate it so much You know, guys I'm so, so, so happy and grateful with you guys Estoy super, super agradecida con las personas que se han suscrito a mi canal De verdad, se los agradezco un montón De verdad, muchísima, muchísima, muchísima gracia Alright, so That's it guys That was all Mis amores Esto fue todo por el video de hoy Sigan en el próximo video Nos vemos en un próximo video Adiós Bye 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 Adiós Bye Adiós